Esta noche en el Estadio del Campín, Independiente de Santa Fe y Once Caldas repartieron los puntos y continúan ocupando el segundo y tercer lugar de la tabla respectivamente y están seguros en los cuadrangulares. Mauricio. Germán, la gran figura del Once Caldas fue un ex-santafereño, el arquero Luis Neco Martínez, mientras que Néstor Salazar marcó su primer gol en el Campín y el segundo con la camiseta de Santa Fe. Vamos con toda, hoy tiene que ser la noche del león. Ante la derrota del Tolima, la intención de Santa Fe era el triunfo ante Caldas y recuperar el primer lugar del torneo. Hasta hoy ganamos, hoy dices Caldas es fácil. Sin embargo, se farrió en el marcador el conjunto caldense en un pase de Dairo Moreno y gol de Jaime Castrillón para el 1-0. Siempre marcar goles va a ser importante, gracias a Dios se dio la oportunidad. Después Santa Fe lo intentó con los delanteros Cristian Nazari y Efraín Biafara, pero el arquero Luis Neco Martínez no permitió gol en el primer tiempo. Queríamos los tres puntos, esperemos seguir así porque ya hemos ya nueve fechas invictos y queremos seguir sumando. Ya en el segundo episodio salieron ellos y entraron los otros dos delanteros del equipo, hasta que por fin, Néstor Salazar anotó su primer gol en el campín y el segundo con Santa Fe. Esperemos que este sea el despegue definitivo y podamos darle los goles que Santa Fe necesitan a finales. El juego para el 11 Caldas fue criticado por su propio técnico Juan Carlos Osorio. Hay que ser objetivo, yo creo que Santa Fe hoy hizo muchos méritos, incluso para llevarse mucho más que un punto. Mientras Santa Fe creó muchas opciones de gol y el empate no le alcanzó para recuperar el primer lugar en el campeonato. La victoria de Cortuloa, dos goles por cero sobre el Atlético Junior y el empate entre Envigado y Deportivo Cali aplazó para el próximo fin de semana la definición del equipo que perderá el cupo en primera división de manera directa. Y el deporte Esquindío se llevó un punto en su visita al Real Cartagena en Magangue y con 27 está muy cerca de los cuadrangulares. Vamos entonces al Parque Estadio. Esto lo pintó el árbitro como falta sobre Jorge Horacio Serna. El recorrido de la cámara no nos permite confirmarlo. Cobró dos veces Neyder Morantes porque en la primera hubo invasión del área y así llegaba el 1 por 0. Fabián Castillo aprovechó este rebote en el arquero y convirtió el 1 por 1 transitorio. Después en el segundo tiempo Carlos Álvarez, el chumi, aparece habilitado a la espalda de los zagueros y pone en ventaja al Envigado. Pero Cristian Lazo recibe esta gran habilitación, deja en el camino al arquero y marca el 2 por 2. Cali está octavo con 22 puntos más 5 en el gol de diferencia. Bueno, Cortuló necesitaba ganar y lo logró. Donald Millán, bonito remate con pierna derecha, le pegó de primera, no pudo hacer nada al arquero Luis Estadio y así llegaba al 1 por 0. Y el 2 por 0 llegó tras esta opción ofensiva del Atlético Junior, montaron el contragolpe y William Zapata se la toca por encima de la humanidad de Estadio. En Cartago se necesitaba un ganador, pero el empate sin goles entre América y Cúcuta los deja a los dos equipos con 22 puntos en esa cerrada lucha por alcanzar el octavo lugar. Pablo César. Germán, las noticias en el Cúcuta las dieron sus dos arqueros. El titular Leandro Castellanos quien dejó el partido por presentar síntomas de apendicitis y el suplente Williams Buenaños quien terminó salvando a su equipo de una derrota. En Cartago, América y Cúcuta buscaban una victoria que los acercara a la clasificación. En el primer tiempo hubo pocas posibilidades claras, pero sí dos imágenes que merecen ser rescatadas. La atención médica al arquero visitante Castellanos, quien al final del primer tiempo tuvo que ser trasladado a un hospital por síntomas de apendicitis. La otra, la del penal, comitió el juez Adrián Vélez por falta de caiseo sobre áreas. Eso fue lo más importante de los primeros 45 minutos. En el complemento mejoró el local que convirtió en figura el arquero Williams Buenaño, quien ingresó en lugar de Castellanos. Bueno, sabemos que cuando llegamos todos, sabemos que en cualquier momento le toca entrar a cualquiera de nuestros compañeros. Y bueno, la idea es el que tocara entrar, estar bien concentraditos y sacar un buen resultado acá en la ciudad de Cartago. Los escarlatas lo intentaron de formas distintas, pero siempre apareció el portero Vallecaucano. Esa era la idea, seguimos teniendo el 0 y bueno, sacamos el 0, que fue lo importante. América no encontró cómo conseguir los goles que le dieran el pasaporte al grupo de los 8. No, perdimos, no hay duda. Hoy teníamos la ventaja nosotros por actuar de local. Ahora la tiene Cali, la tiene Millonarios y por ahí Cúcuta. Ante el Once Caldas y como visitante, la América espera seguir con la ilusión. El Cúcuta intentará lo mismo ante el Corturua como local. El Atlético Huila goleó 4-0 al Boyacá Chico en Neiva y con 29 puntos aseguró su clasificación a los cuadrangulares, mientras que el equipo de Tunja confirmó con ese resultado su eliminación. Hoy en el Huila celebran, el equipo del teacher Berrío se metió en los cuadrangulares tras su victoria sobre el Boyacá Chico. El Huila es tierra muy bella, que se cuiden los equipos, pues vamos por una estrella. Los Zopitas se impusieron con autoridad y golazos a los de Tunja y abrieron la cuenta por intermedio del paraguayo Carlos Villagra. Fuerte remate del veterano atacante. Se logró un objetivo que nos trazamos, creo que hicimos un buen partido hoy, se ganó bastante bien. El segundo llegó antes del cierre de la primera parte. Quien anotó fue otro de los hombres de experiencia del Atlético Huila. Iván Champeta Velásquez venció con este remate al portero Alejandro Botero. La otra gran definición del juego fue la de Airon del Valle, quien cerró la cuenta en el Guillermo Plaza Salsit. Es importante por una ciudad, por un departamento, por una institución como Atlético Huila. El lunar de la noche estuvo a cargo del juez Miguel Guevara, quien sancionó esta acción de pena máxima para los dueños de casa. No hay falta sobre Castillo. Gonzalo Martínez anotó el tercero de los cuatro goles del juego. El Huila llegó a 29 puntos tras ocho victorias, cinco empates y tres derrotas. Además, suma 29 goles a favor y 20 en contra. Otro equipo que aseguró su clasificación a los cuadrangulares fue la Equidad, que derrotó 2-0 a Millonario y se alcanzó los 28 puntos. Mientras que el equipo azul, con 21, quedó obligado a ganar los dos juegos que le restan y a esperar que se den otros resultados. La victoria de la Equidad 2-0 ante Millonario le otorgó al conjunto asegurador la clasificación anticipada a los cuadrangulares, al acumular 28 puntos. Se dio lo que estábamos buscando, que fuera una noche de fútbol esplendorosa, muy linda noche, el fútbol y los puntos fueron de la Equidad. Ante los azules, la gran figura del partido fue su arquero Carlos Bejarano, quien nos permitió anotaciones y aparte de eso colocó el pase para el segundo gol de la Equidad, a su compañero Daulín Leudo. Dimos un gran paso que es clasificar a los ocho y bueno, esperamos terminar bien y ya cuando se venga la final esperar el título. Equidad llegó a la primera división en 2007, después de ser campeón de la primera vez en 2006 y ahora estará en su sexta semifinal de ocho disputadas. Afortunadamente ya estamos más tranquilos, esperemos pues que las cosas se nos den para así poder llegar a la final tranquilo. El tercer equipo de Bogotá ya ganó la Copa Colombia en 2008 y ha sido su campeón en dos oportunidades, perdió el título antenacional en 2007 y el semestre anterior contra Junio. Estamos en la final, pero todavía no hemos terminado la fase todos contra todos y nuestra meta es llegar con más de 30 puntos. Ahora nuevamente la gran meta de la Equidad es buscar su primera estrella.